Para que se vayan a dormir tranquilos Tampolero, ya resuena ese tambor Ay, cuaringa y mandinga Yabatata mudió Ay, ayimba mbuba jijimba mbuba Oye tambo ajimba mbuba Ojimba mbuba jimba mbuba Oye, tambor allí, bambúa Aleroleo, tan con el era 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 Palenque resuenan los tambores Y en el bateí también lo sueno yo Bajo de ritmos y palmeras Aleroleo, tan con el eco Que deja este tambor Ay, ay 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 Tan con el era negra, esclava de mi tierra, hay con sus negros danzan a plenosol, bajo de ruido mi palmera, hay con el eco que deja este tambor. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Aquí están los tamboreros ya tocando tu tambor. Ay, 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 ay. ¡Alele! 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 Wilmer! ¡Alele! ¡Alele! ¡Quémalo, quémalo, quémalo! ¡Quémalo! ¡Vamos, Wilmer, vamos! Tiene que tocar lo bonito, tiene que tocar lo bonito. Tiene que tocar lo bonito. Marco Vinicio. ¡Vamos, Marco! ¡Rimpialo! ¡Viva, Marco! ¡Alele! $$$$$!!! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!